Mi gente, John Eblon TV Show una vez más por aquí por el canal. En el día de hoy nos encontramos en Ciudad Nueva, donde ya el último día del juicio del doctorcito sobre el caso de Joshua, estamos activos, corre, popo. Gracias. 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 nosotros. No fui tan preparado porque fui rápido. Se me quedaron los cargadores y todo eso. Y no grabé mucho como debí de grabar, pero grabé lo que ustedes vieron, la cual la jueza y el Ministerio Público conocieron de que el disparo que le cegó la vida a Joshua Fernández fue de la mano de Chiquito, muy lamentable, donde a Chiquito le cantaron 30 años a Luisito 20 y al doctorcito 20, que son 65 años que se los repartan entre los 3, pero cada quien con lo que le toca, que al Chiquito le toca a sus 30, a Luisito le toca a sus 20 y al doctorcito le toca a sus 15, muy lamentable el caso, pero como quiera hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios que no están 7 pies bajo la tierra, sino que están atrás de las rejas, van a vivir, van a respirar el aire como quiera y etcétera, denle gracias a Dios como quiera, es un caso muy lamentable porque son jóvenes, igual que yo, soy joven y son el doctorcito, me voy a referir al doctorcito, el doctorcito no tiene necesidad de andar haciendo fechoría en la calle, de andar llevándose de coro, de compinche, de socio, porque las malas juntiñas dicen que no dañan, sí, algunas malas juntiñas dañan, porque mira ahora, 15 años tras la reja, donde también la jueza informó de que si no se sienten conformes con esa condena, tienen hasta el 16 de mayo para apelar, 16 de mayo, uno pensándolo bien, 16 de mayo, son las elecciones, no son el 16 de mayo que son las elecciones, no, sí, son el 19, ok, el 19 de mayo, me equivoqué, es un tema que es muy lamentable, yo quiero que ustedes vean como estaba la madre de Joshua, destrozada, destrozada, la madre sufre mucho por los hijos, la madre sufre mucho, mucho, mucho por los hijos, hay que llevarse de consejo de papi, de mami, de personas mayores que tú, de que tengan más experiencia que tú en todos los sentidos, hay que llevarse de consejo, que no es de que como dicen, de que si los consejos fueran buenos te lo vendieran, no, los consejos son buenos, algunos, algunos son buenos, entonces, es un caso que da mucha pena, sé cómo debe estar el doctor Natra, la familia de Chiquito, la familia de Luisito, quizá diciendo, yo tanto que se lo dije, tanto que se lo dije que soltara lo malo, que soltara lo malo coro, pero como vuelvo y le reitero, hay que darle gracias a Dios por todo, de que están respirando, pero y entonces a la familia de Joshua, que tienen un ser humano siete pies bajo la tierra, entonces nosotros los jóvenes debemos de pensar y tenemos que tener en cuenta con quién hacer coro y con quién pasar el día a día. Otra cosa, mi gente, también, de que la autosia que le hicieron a Joshua Fernández, revelaron de que no fue el disparo de Chiquito que le cegó la vida, pero como él disparó, eso se le pegó a él. Entonces, déjame saber aquí en los comentarios qué te opinas sobre este caso. Y me excusan de que el intro de este contenido que yo hice en Ciudad Nueva, en el tribunal, se ve un poquito oscuro, porque como le digo, no fui tan preparado, fui rápido, fue rápido, para llegar a la hora caliente, y se me quedan las luces, se me quedan muchas cosas. Entonces, me disculpan ahí. Esto es Johnny Blonte y Bicho por el mundo entero. Perré, po, po, po. ¡Suscríbete al canal!